El descargador. El descargador acá. No, la 20, boludo. Esa más rato era el proceso de otro modo más de entrada. Sí. El descargador. Esta es la mejor. La 20. Sí. Es una también. En YouTube. Algo pequeño lo tiene. Bueno, ahora vamos a ir para allá. A ver, en mi casa. Acabamos. Levantamos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Este es mi canal. ¿Cómo pueden encontrar todos los espantadores? Acá. ¿Tú? 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 Nada. Muchísimas. Vamos a suscribirnos acá. Acá. Vamos a suscribirnos a nuestros canales. Por favor. No, está bien. Sao de abajo. ¿Quién es elornado? ¿Tú? ¿F Buffalo? ¿Cómo ven ťán? Bueno, es un buen tiempo, ¿no? Esa tanta. ¿Cuántos años, Cuba? ¿成 etwas, Cuba? Dios sienten, yo me entiendo en el momento.